¿Cómo están damas y caballeros? ¿Están bien? ¿Se lo están pasando chido esta noche? La verdad es que no me importa damas y caballeros, yo soy Carlos Vallarta Tengo un problema con el sexo anal damas y caballeros, no tiene nada que ver con lo que acabo de decir Pero tengo un problema con el sexo anal y ese problema es que también le llaman sodomía Es un término muy elegante, así como sodomía, con fuegos artificiales y mariposas Es un término muy elegante para un acto tan sucio, no es tan sucio que Jehová se lo prohibió a los hebreos En mi experiencia personal damas y caballeros, si existe algo lo suficientemente sucio como para provocar la ira del Señor Pues es algo que tengo que intentar, ¿no? Desafortunadamente malinterpreté dónde me tenía que parar, entonces por eso no he caminado mucho en este escenario Les pido paciencia, ¿no? Y es una mamada, o sea, le llaman sodomía porque el acto sexual del sexo anal pues era muy común en Sodoma, ¿no? Uy, déjense de mamadas, o sea, el acto sexual de la violación también es muy común en Iztapalapa, ¿no? Ay, no, no le llamamos Iztapalapía esa madre, ¿no? Así como a la pedofilia, no le llamamos vaticanía tampoco, ¿no? O sea, no va por ahí, ¿no?